Perdido en la serranía, el bello estado poblano, está el agua seca mía, la tierra que tanto amo, Guauchinangua así se llama, lindo pueblo sí señor, para la gente poblana Guauchinangua es lo mejor, yo ya le dije a la raza que cuando me ande buscando, que me encuentra ahí en mi casa, de mi lindo Guauchinangua, 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 ya no se como olvidarte, a ti te gusta el guapango, vamos a bailar. Un orgullo placentero, que a mi corazón lo vence, porque como guapangero, me siento guauchinangensi, como diamante y rubí, es difícil encontrarlo, pero cuando estoy aquí, ya no se como olvidarlo, yo ya le dije a la raza que cuando me ande buscando, que me encuentra ahí en mi casa, de mi lindo Guauchinangua, 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 ya no se como olvidarte, a ti te gusta el guapango, y a mi me gusta cantarte. Las mujeres y las flores, lo más bello de la tierra, que en Guauchinangua, señores, se encuentra por donde quiera, yo quiero que me dispensen, de todo ya me despido. Yo soy el guauchinanguense, soy tu hermano, soy tu amigo, yo ya le dije a la raza, que cuando me ande buscando, que me encuentre ahí en mi casa, de mi lindo Guauchinangua, 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 ya no se como olvidarte, a ti me gusta el guapango, y a mi me gusta cantarte.